Me voy porque acá no se puede, me vuelvo porque allá tampoco Me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá es tan loco Suuro no su, suuro no su Me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza Me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echa Suuro no su, suuro no su ¿Por qué se llama San Carlos de Bariloche? No sabe, no conté San Carlos de Bariloche se llama de esa manera porque uno de los denominados primeros pobladores se llamaba San Carlos Entonces se dio nombre parte por eso y segunda parte debería haber sido Buriloche Pero por un error tipográfico terminó siendo Bariloche El nombre mapuche de Bariloche es Buriloche, que significa gente detrás de la montaña Bueno, no me acuerdo de la historia ¿Qué le recomendás para ser un turista en Bariloche? Bueno, Bariloche tiene una gran variedad de propuestas Si viene en invierno que no se pierda la posibilidad de conocer el centro de esquí que es precioso Vivimos dentro de un parque nacional y eso nos permite disfrutar tanto del lago como de la montaña Yo recomiendo mucho el circuito chico Más que nada mucho contacto con la naturaleza Cabalgatas, trekking Que vengan a Colonia Suiza, que es un lugar precioso dentro de la ciudad, está muy cerquita y es muy pintoresco Estamos a 25 kilómetros del centro cívico en Puerto Pañuelo Y nos vamos a embarcar para conocer el bosque de Arrayanes y la isla Victoria ¿Me acompañas? Gabri, contame un poquito de la historia del barco Es un barco como que lo eligen muchas personalidades, contame un poco Mira, estamos navegando en la Modesta Victoria, que es el orgullo del Parque Nacional y de la ciudad de San Carlos de Bariloche Y es un barco que tiene muchos años de historia Fue votado en 1938, así que al 2017 son más de 75 años recorriendo el lago Y sí, es elegido por muchos pasajeros y por pasajeros famosos que también vienen a la zona Así que Barack Obama estuvo en marzo de 2016, pero no solo él, estuvo a bordo Contame quién más El presidente Clinton, Eisenhower El Che Guevara, sinceramente famoso como el Che Guevara, antes de su viaje hacia la aventura final que tuvo Pasó por este sector del parque y navegó en esta embarcación, hasta Puerto Oblés Así que son muchas las personas que usaron y que usan a diario la embarcación Además de ser elegido por un montón de turistas todo el año Todo el año tenemos pasajeros que vienen a buscar la aventura en un barco tradicional Y hay un museo, ¿verdad? Y el Salón Museos abajo, en el último nivel Tengo entendido que en principio, cuando navegaban con distintos grupos de personas, eso fue el casino del barco Lindo para ver por los ojos de buey el lago, así que también para una linda fotografía podés acercarte Bueno, muchísimas gracias No, no hay por qué, gracias Vamos a seguir recordando ¡Suscríbete al canal! Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Magui? Encantada, ¿cómo va? Mucho gusto Contame, ¿dónde estamos? Estás en el bosque de Arrayanes, en la península de Quetrihué, dentro del Parque Nacional Los Arrayanes ¿Y por qué se le llama el bosque de Los Arrayanes? Esta zona, el Arrayán, es un árbol típico de esta región Pero en este lugar en particular, lo que se produce es que es un bosque casi puro de Arrayanes Que fue fruto del manejo que hicieron los primeros colonos que llegaron al lugar Que empezaron a seleccionar, dejando solo los Arrayanes Iban talando las otras especies Entonces lo que se logró en este lugar, por el manejo de esa época, fue tener un bosque puro de Arrayanes ¿Y cuáles son las características que tienen estos árboles? Es de la familia de las Mirtasias, es un árbol típico y nativo del bosque andino patagónico Principalmente de zonas muy húmedas o cercanas a los lagos y a los cursos de agua Me dijeron que son fríos, ¿puede ser? Son fríos como... O es un mito Al no tener una corteza corchosa, uno siente directamente el duramen de la madera Y parece más frío, da una sensación de frío mayor que árboles que tienen una corteza corchosa Ah, es verdad, es helado Muy bueno Los árboles los más antiguos que hay en este sector están datados cerca de 700 años de antigüedad Pero en general la mayor parte de los árboles son todos familiares A raíz de este manejo que se hizo a principios del siglo pasado Están en los 80, 90 años de antigüedad ¿Cuánta gente por año se puede decir que viene, más o menos? Este es uno de los lugares más visitados del parque Porque llegan tanto excursiones desde Puerto Pañuelo, del lado de Bariloche Como desde Villa Langostura Aproximadamente están viniendo unos 190.000 pasajeros por el lado de Bariloche Y unos 70.000 más por el lado de Villa Langostura Bienvenida a la isla Victoria Todavía seguimos dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi Ahora estamos en el corazón del lago Nahuel Huapi En lo que es la isla Victoria Esta isla tiene 20 kilómetros de largo Y acá donde estamos, en la zona central, es la parte más angosta Tiene 250 metros de un lado al otro Si bien la isla tuvo uso de más de 2.000 años por pueblos originarios Recién a comienzos de 1900 Empezaron a venir colonos argentinos Y uno de los primeros fue que vino como turista El señor Aarón de Anchorena Se enamoró del lugar Cuando volvió a Buenos Aires quiso comprar la isla No se podía, porque no se podía No se pueden vender las islas por la legislación argentina Pero lo que le otorgaron fue una concesión de uso Él quería instalar una estancia modelo Y así fue como llegó a esta parte A la parte central de la isla Deforestaron, que en ese momento era algo típico Era lo más común Y trajeron frutales Muchas árboles ornamentales o forestales De distintos lugares, de Estados Unidos, de Europa Y empezaron lo que... Dieron el puntapié de lo que hoy es el vivero forestal de la isla Victoria En la estación forestal o vivero como se conoce comúnmente Se producen plantines, en este caso de Radal Que es uno de los primeros colonizadores De ambientes degradados Ya sea por incendios, por obras viales Pero también se producen plantines de Arrayán Está el banco genético del bosque de Arrayanes Y después todas las otras especies del bosque andino patagónico Que sirven para reforestar diversos lugares Vamos a entrar al... Está buenísimo Re lindo Acá tenés Arrayanes, maquis, radales, notros, maitées Todo lo que afuera vemos enorme, acá lo ves así chiquitito ¿Por qué es tan importante la reforestación? Hay lugares que fueron degradados por el hombre Ya sea a causa de un incendio intencional o por grandes obras Se construye una ruta y cuando se construye la ruta Hay que hacer canteras para sacar los áridos O del volcán, por ejemplo Bordes de las rutas Entonces se usan estos plantines para reforestar en esos lugares Bueno, ¿y estos árboles gigantes cómo se llaman? Estos son secuoyas Es un árbol autóctono del hemisferio norte de Estados Unidos y de Canadá Aunque no parezca, se los plantó en la década del 40 Son árboles que tienen unos 80 años nada más Pero mirá, más de 30, 40 metros de altura ¿Y cuántas yos serían? Varias Fue otro momento de la historia de la conservación Hoy en día ya no se siembran estas especies acá Pero forman parte de la historia del lugar Bueno Pablo, la verdad muchas gracias por todo lo que me contaste Es un lugar precioso Y me parece que bueno, que obviamente si se pasa por Bariloche No pueden dejar de visitarlo Obviamente, son bienvenidos Y espero que todos los argentinos puedan disfrutar de sus parques nacionales Que para eso estamos Bueno, gracias Un placer Seguimos con más clave ¿Cuál es tu tipo de chocolate preferido? Es imposible un chocolate preferido Mi chocolate preferido es el mazapán El marroco El chocolate blanco en rama Mi tipo de chocolate preferido es el semi amargo Nunca escuché hablar mal de ningún chocolate de Bariloche Creo que son todos ricos y buenos Es imposible que no te guste alguno Bariloche es la capital nacional del chocolate Por eso no me podía ir sin aprender a hacer chocolate en rama ¿Me acompañás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Franklin Muchísimas gracias Gracias por recibirnos No, al contrario ¿Me contás un poco la historia de este lugar? Mirá, nosotros hace 14 años Comenzamos a hacer la elaboración del chocolate aquí en este lugar Se armó una pequeña empresa familiar que de a poco fue creciendo Bueno, y ahora somos uno de los más renombrados dentro del mercado del chocolate aquí en Bariloche ¿Por qué se dice que Bariloche es la capital nacional del chocolate? Mayormente el sur argentino tiene mucha inmigración de lo que son italianos del norte, austríacos, suizos que tienen una cultura de la elaboración del chocolate muy grande Cuando se erradicaron aquí, que encontraron un paisaje similar a lo que ellos tenían en Europa empezaron a producir chocolate de a poco, en forma rudimentaria pero de a poco se fue convirtiendo en lo que es hoy ¿Cuál sería el que más se llevan? Mirá, lo más clásico del sur es el chocolate en rama ¿Se podrá ver? ¿Se puede ver cómo hacer? Y si querés lo podés hacer también Espectacular, buenísimo Bueno, vamos a todo Te invitamos a pasar a elaborar el chocolate en barrio Buenísimo Aquí, Magui, es donde empieza todo Aquí se derrite el chocolate en un baño María donde después Manuel lo va a retirar, lo va a templar y de ahí después va a poder pasar a hacer los productos que tiene que realizar Cuando lo sacás de acá, lo pones en una paleta como esta Y bueno, usás una paleta y mezclás, mezclás mucho, mezclás, mezclás para que puedas también ayudar en un baño frío ahora para que puedas llevarlo a la temperatura que vos realmente querés trabajar ¿Por dónde seguimos? Bueno, vamos a hacer chocolate en rama Vamos Este ya está, está listo, está templado Y probalo, a ver ¿Probalo cómo? Con la paleta, saca un poquito con la paleta Así, lo hacemos acá Fijate Cómo lo sentí Si lo sentí frío Está riquísimo No sé No, está bien ¿Sí? No está helado ni tampoco está caliente Está a punto para trabajar Está perfecto La primera vez, si quieres, lo hago yo y después lo hacemos Bueno, dale Ahí ya me pasé Ahí ya me pasé Estamos a punto de levantar Yo voy a levantar acá, mirá cómo lo hago Uy, más que rama me quedó un árbol a mí No importa Vamos a sacarlo para que podamos hacer otra Y, ¿ves? Es la forma más o menos que vos le vas dando con la mano Vamos a volver a tirar entonces una porción de chocolate Ok Sobre la mesa ¿Cuánto de esto haces por día? Y más o menos entre 60 a 65 kilos ¿Kilos? Por día ¿Verdad? No quiere Mirá Me quedo como aplastado Vamos a ver Ah, vos lo haces así De una sola La espátula empuja, vos le das forma con la mano Acá Pero no la pegues tanto en la mano Ahí Más levantada Ahí Ahí Vamos De un chor saqué Y me quedó Me quedó un cucurucho No importa Vamos a hacer otra Vamos a hacer Ahí está Mucho mejor de lo que Un poquito ¿Cuál se salva? Esta nomás, ¿no? Esto es artesanal Claro No, no, no No se trata de hacer una cosa perfecta Probalo a ver cómo te sale esa rama ¿Vos decís? Sí, sí ¿Sí? Sí Afectacular Bueno, muchísimas gracias ¿Le gustó el trabajo? Sí, me encantó Está buenísimo ¿Le gustaría trabajar acá? Sí Está bueno Ahora creo que en dos meses me voy así Bueno, muchísimas gracias Un placer Gracias también por venir Y compartimos nosotros Por favor A vos Seguimos con más Claves de Argentina ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante Camino mi propia luz Y me siento un haz de luz Claridad de propio ser Luz, luz, luz Del alma Soy un hombre que espera el alba ¿Dónde queda Tierra del Fuego en relación al país? Azul, azul, acá Usaela se va a mostrar el mundo Tierra del Fuego es la última provincia Está bien al sur El fin del mundo y comienzo de todos Si tenés que recomendarle a algún turista que venga ¿Cómo lo invitas a que venga a Ushuaia? Es lo más lindo que conozco Que venga a ver o a venir a ver La ciudad más extra del mundo Buena persona, buena gente A comer cordero de una Centolla Sobre todo mariscos Puedes subirte a la avioneta Y dar un paseo por la ciudad O tomarte un catamarán ¿Cuánto dura el día en verano Y cuánto en invierno? El día en verano Dura de día unas 20 horas Amanece a las 3 de la mañana Y oscurece como a las 12 de la noche Igual no se oscurece del todo Queda un poquito Un poco de claridad queda Y en invierno Oscurece temprano No, el invierno es cortito Desde las 10 y media de la mañana Más o menos hasta las 5 y media de la tarde 6, no más de eso A 7 kilómetros de la ciudad de Ushuaia Está la base del glaciar Martial Miles de turistas llegan todo el año Para hacer distintas actividades Una de ellas es el trekking ¿Me acompañan? I walk the streets of Japan Bueno, acabamos de terminar De hacer un trekking increíble Por la base del glaciar Martial Los dejo ahora, me voy a merendar Y espero que disfruten De este paisaje increíble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá, en esta carpa En el medio de la ciudad Nos vamos a encontrar con Antonino Pilello Un escultor, un artista increíble Vamos a ver qué está haciendo Hola, encantada May ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien Estoy impresionada con tu lugar Quiero saber qué está haciendo Quiero saber qué estás haciendo Esta es la hija Aquella es la madre Y esta es la abuela ¿Esto es gigante? Esto es lo que estamos haciendo En hormigón Que es esto Ay, es hermoso El Monte Olivia es emblemático Acá de Ushuaia Entonces, al Monte Olivia Lo aplastamos Lo hicimos en media luna Y el Monte Olivia termina en punta Se transforma en albatros Y en la sala del albatro Arrastra toda la historia De la tierra del sol Empieza con las máscaras del Jain La choza del Jain Después viene la canoa llámana Con la mujer remando El hombre con el arpón El fuego en la canoa Y puede hablar de cómo se fabricaba la canoa Cómo vivía Además de trabajar en el hormigón Sé que trabajás en otros materiales Como el hielo, por ejemplo ¿Me contás un poquito de eso? Yo tengo un trozo de hielo Si querés, te invito a que hagas tu experiencia Yo te indico cómo se hace Y vas a ver que el hielo hace lo que vos querés Sí, dale, me encantó Vamos Vamos, te lo muestro La idea es Que vos trases un corazón A ver Despacito ¿Cómo se agarra de acá? Agarrala bien de ahí Sí Y después le apretas despacio este botón Acá hay un botón Es la primera vez que estoy agarrando una moto Qué recibida Ahora parala, levanta eso Y ahora le das con la gubia y el formol Y lo haces así Y así, al revés Se mete más Se mete más No puedo creer lo que hicimos No puedo creer lo que hicimos No me voy a olvidar nunca No Qué güey No puedo creer lo que hicimos es grande casi el fin de la офercera que quiera la玩eth Sí Todd Baal Y ahora que no se va a sentir el mismo School que está en realidad Y así es lo que nos haces Es amor que tiene el miedo Las cosas salen Felicitaciones por el coraje con la motocicleta Yo todavía no lo puedo creer Pocas veces una mujer la toma Con la seguridad tuya Y la primera vez Bueno, pero era la verdad, primera vez Así que bueno, gracias, gracias, de verdad Bueno, y vos quedate ahí No te pierdas más Clave Argentina Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado, los espero El sábado que viene con mucho más Clave Argentina